Continuamos con el análisis a esta hora. Bueno, Bernie Sander anunció que uno de sus miembros de campaña es la alcaldesa de San Juan, aquella que le había dicho durante el huracán María Nasti al presidente Donald Trump. Acaba de decir en un tuit Bernie Sander que Carmen Yulín Cruz será uno de los miembros de la campaña de Bernie Sander. Carlos Chardón, ¿qué te parece eso? Yo quiero felicitarla. Felicito porque esto nos integra más a la política americana y al integrarnos más a la política, pues nos acerca más a la estadía. Pero es que yo no creo ni que ella sea estadista ni que Bernie Sander sea proamericano. Oye, yo te voy a decirte una cosa. Si ellos le ofrecen ser senadora, que ella sea estadista. ¿Senadora de los Estados Unidos? Correcto. Si el PNP le dice a Carmen Yulín, vente con nosotros, entonces hacemos la posición de senadora de Estados Unidos con nosotros. Pero va con el PNP. Ella lo que quiere es singular. ¿Un puesto? No. Una vez que estás en el Senado de Estados Unidos, tú eres una de 100 personas. El grupo más exclusivo que hay. Sí. Bueno, imagínate si en el Congreso ya Alexandro Casio es millonaria. O sea, ¿qué se haría en el Senado? No, y Carmen Yulín claramente tiene una gran capacidad, yo creo. Así que pudiera convertirse definitivamente en uno de los puntables de defensa de Puerto Rico. Pude convertirse también en uno de los puntables de defensa de Trump, de ataque a Trump. Claro, pero para eso ella tendría que mudarse a uno de los 50 estados. ¿Por qué? ¿Por qué? Para hacerse ahora, sí. No, 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 para hacerse ahora, a menos que fuera, se enamore de Puerto Rico. Si Puerto Rico se convirtiera en un Estado, ¿ves? Eso fue lo que yo pensé. Ah, ok, ok. No, no, yo pensé que se fuera de Puerto Rico. Yo no la veo a ella luchando por la estadidad para Puerto Rico, ni aunque le ofrezcan un millón de dos, bueno, dos millones quizás, pero más nada. Yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Yo lo que te digo a ti es que ella va a luchar por aquello que le dé mayor cártel a ella. No a su partido, sino a ella. Ni a su partido, ni a ninguna ideología, ni nada, a ella. Ok. Y en eso yo te voy a decir que es una gran política. Ok. Te cayó como patada. Sí, me quedé ahí, es que no la veía venir, Carlos, no la veía venir. De verdad no la veía venir, pero el que ella sea una de las directoras de campaña de Bernie Sanders, por supuesto la pone en el mapa. Definitivamente. Y eso es muy importante. Ok, ok. Bueno. Mira, mientras más que usted en el mapa ya se ha convertido, en cuestión de un año lo que era Luis Gutiérrez, que le tocó 16 años hacer. Y una pregunta, Carlos. Ella, ella en este momento, tú no, tú no la ves en Estados Unidos mudándose? ¿Cómo le tocó a Luis Gutiérrez, ahora qué? Ahora con esa ausencia de Luis Gutiérrez? Todo depende si le ofrecen algo. ¿A qué? Todo depende de lo que le ofrezcan. Si Trump pierde las elecciones del 20 y ella sigue la carrera que va, ella podría muy bien acabar como miembro de gabinete. Claro, para eso Bernie Sanders tendría que ganar. Correcto. Yo no veo eso, Carlos. Mira, yo prefiero no ver tan algo duro. Yo, yo. Porque si. Bueno, de verdad la gente tampoco veía a Trump. Ah, de eso es lo que estamos hablando. Estamos en la época de los extremos y Bernie Sanders es un extremo y Trump también era un extremo. Definitivamente. Pues, bueno, vamos a ver entonces qué pasa. Carlos, además en otras noticias ya como para finalizar el día de las noticias, este sábado ya se tiene todo programado para el gran concierto de apoyo a Venezuela. Un montón de artistas van a estar en la frontera y van a tratar de entrar la, van a tratar de entrar la ayuda humanitaria a la forma que sea. Y dice por otra parte de la forma que sea que no, que Maduro no va a dejar entrar la ayuda humanitaria. Oye, vamos a ver lo que hay. Venezuela dice que van a entrar por tres puntos. ¿Sabes cuáles son los tres puntos? ¿Cuáles son los tres puntos? Colombia, una frontera larguísima. Brasil, una de las fronteras más largas del mundo. Y la otra, Curacao, que queda a una hora de Venezuela. Ok. Y esos tres lugares van a entrar. Sí, que es difícil que Maduro pueda tumbar toda la... Tendría, oye, oye, Carlos, tendría que construir el muro de Trump, el muro. El muro de Maduro necesita un muro, Maduro necesita un muro para evitar. Y qué es lo que pasa, que mientras están embobados ellos, viendo la... El concierto, por otro lado está entrando la ayuda. Por otro lado se le está colando, la gente se le va a colar. Ok. Y además, ¿qué es lo otro? ¿Tú crees que si se... Vamos a ver... Lo que se está jugando aquí es peligrosísimo. Y se forma lo que llaman en Santo Domingo un molote. Un... Un disturbio. En la frontera. El ejército venezolano va a disparar en contra de esos venezolanos. Bueno, hasta ahora cualquier cosa que pase allí, el ejército venezolano va a tener la culpa. Porque el mundo entero está en contra de Maduro. Y mírate entonces cuando tú dices el mundo entero. ¿Te acuerdas que hablábamos de que la China ya había estado negociando con Venezuela? ¿Por qué? Porque la China quiere que le devuelvan todo el dinero que ella le prestó a Venezuela. Y tú sabes quién está negociando también, ¿verdad? ¿Quién? Rusia. Ahora en marzo, es uno de los primeros grandes pagos que tiene que hacerle Venezuela a Rusia. Y Rusia se está echando para atrás, aguantando el dinero que pueda tener de Venezuela. Bueno, entonces puede decir, no, no, si esto me lo deben. Rusia ha investido más de 20 mil millones de dólares en Venezuela. Y Venezuela se lo debe. Oye, Putin no es, esto no es el Kremlin como era bajo la Unión Soviética. No, ahí sí, o paga o... Putin es, Putin es un hijo de todos estos supermillonarios rusos que se convirtieron en una mafia que domina a Rusia. Literalmente el hijo de Putin, de otro que se llamaba también Putin. O sea, él no es... No. No es ninguna monjita de la caridad. O sea, ese dinero se lo pagan porque se lo pagan. Definitivamente. ¿Por qué tú crees que Venezuela se ha tenido que llevar el dinero a un banco ruso? Por eso fue, esa fue la noticia. Sí. Putin le tiene que haber dicho, no, 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 yo quiero garantías de que ese dinero se me va a pagar. Ahora, de ahora en adelante, todo lo que le paguen a PDVSA lo van a depositar en este dinero, en este banco. Y lo quiero en euros o en dólares. No lo quiero en moneda bolivariana. Claro que sí. El hombre se está quedando cada día más. Claro, y ahí fue cuando China entonces vio eso y dijo, espérate, ¿qué qué? Ya hoy empezó a salir en las noticias los nombres de los generales y coroneles cubanos. Y las posiciones que tienen en Venezuela. ¿Te acuerdas que yo te dije ayer que alguna de las cosas que se podía hacer era publicar las listas de los que están colaborando con este hombre? Sí. Ya empezaron a hacerlo con los cubanos. Wow. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto, Carlos. Mañana seguiremos analizando esta y otras noticias. ¿Cómo no? Claro. Es un pase como siempre. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros en vivo aquí en Noticias Generación News. Búsquenos en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.